He cometido un delito, perdón amor, te engañé Estuve saliendo con otra, a la que embaracé Tengo que cargar con ella, solo por un tiempo, luego volveré Un delito, perdón amor, así fue Estuve saliendo con ella, a la que ayer embaracé Debo ocuparme de ella, solo por un tiempo, luego volveré Amor no me he acostumbrado, fácil así como tú Sigo tan enamorado, que mi recuerdo es tu luz Yo solo quiero que entiendas, que mi corazón, tan solo mandas tú Un delito, perdón amor, así fue Estuve saliendo con ella, a la que ayer embaracé Debo ocuparme de ella, solo por un tiempo, luego volveré Amor no me he acostumbrado, fácil así como tú Sigo tan enamorado, que mi recuerdo es tu luz Yo solo quiero que entiendas, tan solo mandas tú Un delito, otro delito, otro delito Sigo tan enamorado, sin tu amor